En el desarrollo de una operación de estabilidad enfocada al delito de la extorsión y el secuestro, hemos logrado la desarticulación de la Comisión de Finanzas autodenominada Jacobo Arenas, perteneciente a la estructura 10 de alias Pescado y en articulación delictiva con la estructura 28 de alias Antonio. Del autodenominado Comando Conjunto de Oriente. Durante esta operación que se desarrolló en los municipios de Atocorosal y Padiariporo, logramos inicialmente la recuperación que se constituye en el resultado más importante, la recuperación de una menor de edad, donde queda nuevamente evidenciada la flagrante violación a los derechos humanos y con esto se demuestra una vez más que estas estructuras continúan con el reclutamiento forzado de nuestros menores, terminándoles o afectando el desarrollo natural de sus vidas. Igualmente, logramos la captura de tres integrantes pertenecientes a esta estructura, entre ellos alias Ropero o Jonathan, quien fungía como comandante cabecilla con más de 15 años de trayectoria en esta organización, llevando el temor y la zozobra a la población de nuestro querido pueblo de Casanare y Arauca. Igualmente, en el desarrollo de esta operación se logra la muerte en desarrollo de operaciones de uno de sus integrantes que ataca a nuestras unidades una vez están realizando la operación y que finalmente logramos desarticular en su totalidad esta estructura que, como lo vengo diciendo, se encargaba de toda la extorsión y secuestro de los municipios de Paz de Ariporo, Atocorosal, en el departamento de Arauca, de Puerto Rondón y Cravo Norte.